Soy Leonel Enrique Barrientos, matemático, educador y poeta. Entre los años 1974 y 2014, fui académico en matemáticas en la Universidad Austral de Chile, Maldivia, y a partir de 1990, paralelamente a mi actividad universitaria, la extendí a la poesía, en la cual colaboré en un taller para poetas latinoamericanos en una página de la red, junto al poeta mexicano Manuel Leiva Martínez, y al investigador y poeta español Antonio García Vargas. Dirigí un taller de poesía para alumnos de la Universidad Austral entre los años 2008 y 2013, igualmente un taller para alumnos de la Universidad del Bío Bío en el año 2015, talleres que llevé a antologías publicadas en México, Argentina, Perú y Chile. También en el año 2013, realicé un taller de poesía para escritores adscritos a la Sociedad de Escritores de Chile, Sede de Valdivia. De la misma forma, para escritores de Chillán, 2015-2017, taller que compilé, edité y publiqué en Chillán en el año 2017. Desde 2015 a la fecha, soy académico part-time de la Universidad del Bío Bío, Sede de Chillán, y también mi actividad la efectúo como matemático y poeta. Algunas de mis creaciones poéticas, después de haber reposado un largo periodo, se publican en Entre Dos Manos, 2005, coaductor con Patricia Lara, Santiago, Chile, Entre Gritos de Luz, 2007, Monterrey, México, El Tren de la Distancia, 2006, coaductor con Patricia Lara, Santiago, Chile, Entre Gritos de Luz, 2007, Monterrey, México, Gárgola, la aventura del espectáculo, 2009, Monterrey, México, Sonetos peregrinantes, 2009, Monterrey, México, Puerta de Vaivén, 2011 y 2013, 12 ediciones, Monterrey, México, Sobreviviendo, Sonetos peregrinantes, 2018, Chillán, Chile. Por otro lado, compilé las antologías Verbos en Aguaviento, 2008, Monterrey, México, En la Otra Rivera, Poetas Universitarios, 2009, Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2010, De Búhos y Alondra, Lima, 2011. He sido incluido las antologías Sin Tinta ni Papel, 2004, Santiago, Chile, Nueva Poesía Hispanoamericana, 2004, 12 ediciones, Lima, Perú, Intramuro, 2005, Santiago, Chile, Poemas de Mar a Mar, 2007, Barcelona, España, Azul Verde, Verde Azul, 2009, Barranquillas, Colombia, Octava Convergencia Internacional de Poemas, Junín País, 2009, Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. La Poesía a través del Tiempo, Pasado, Presente y Futuro, 12 ediciones, 2014 y 2018, Bogotá, Colombia, Con Alas de Olvido, Chillán, Chile, 2017. He presentado y prologado diversos libros, tanto de poesía como de cuentos y novelas, en Chile, México y Colombia, como también he participado leyendo mis poemas en diversos eventos en Chile, Argentina, México, Colombia y Perú, como invitado a leer en la 17 Feria Internacional del Libro, Monterrey, México, 2007, e invitado especial para dar una conferencia en Tijuana, México, en el Congreso Internacional de Poesía, CUPI, 2010. Fui director entre 1996 y 2002 de la Corporación Municipal de Valdivia. Participo y he participado el año 2003 en distintas páginas de la red, con sede en España, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú y Alemania. Actualmente soy miembro y presidente colegiado embajador para Chile de Semillas de Juventud Siglo XXI y miembro de honor y director de los proyectos académicos de la Academia Vectual de las Letras, Bogotá, Colombia. También soy miembro de la Sociedad de Escritores de Chile y otras instituciones literarias y culturales con sede en Chillán, Chile. Por otro lado, también soy miembro y embajador para Chile de CIPEA, Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas con sede principal en Tijuana, México. Me considero un labro de oro en Bogotá, Colombia, por una letra, por mi contribución a la poesía latinoamericana, 2014. Finalmente, toda mi obra se puede leer en la página de la red www.http-loscuentos.net y la mayoría de mis libros publicados virtualmente en papel en la página de la red de la Biblioteca de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.